Show Todo Financiero con Viviana Mailand. El primer show financiero en Nashville desde 2005, sirviendo a la comunidad con educación financiera. Merca a cabina, al 615-732-5333 o directamente al 615-947-3759. Muy buenas tardes, bienvenidos al Show Todo Financiero y feliz año nuevo. En el día de hoy tengo a dos invitados súper especiales, ya uno de ustedes, ya uno lo conocen y está siempre con nosotros aquí. Es el señor Nicolás Membrillo de People's Home Equity. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Feliz año. Feliz año nuevo. Gracias. El próximo invitado es, no solamente es un colega mío, pero un amigo del alma de hace muchísimos años, no vamos a decir cuántos años. Muy buenas tardes, Eduardo, y bienvenido al Show Todo Financiero. Muy buenas tardes, Viviana. Muy buenas tardes, Nicolás. Feliz año a todos y gracias por tenerme en este super show. Claro que sí. En el día de hoy vamos a estar hablando de muchos temas de bienes y raíces, especialmente si usted quiere comprar casa y se quiere ya empezar a precalificar, ¿ok? Tenemos acá al señor Nicolás Membrillo. Pueden llamar, pueden en este momento tomar la oportunidad de hacer todas las preguntas necesarias en cabina. Llamando al número 615-732-5333. También pueden mandar un WhatsApp al 615-992-1640. En el día de hoy, Nicolás, nos vamos a concentrar un poco en los inversionistas. Hemos tenido muchas llamadas. La gente ya tiene sus primeras, segundas, tal vez terceras casas y quieren empezar a hacer bastante inversiones, pero hay pasos, por supuesto, a seguir, requerimientos y reglas del juego. ¿Cómo nos puedes ayudar en el día de hoy? ¿Qué es importante para ustedes como un banco para aceptar a inversionistas? Bueno, la primera cosa es si tienes más de dos o más casas y es reclamar los ingresos de una casa o dos o tres o cuatro o cualquier casas que tienes en los impuestos, porque si no te vas en frente de los ojos de prestamista, te vas a ahogar porque tienes tanta deuda y no tienes ingresos, entonces va a ser muy difícil aprobar para un préstamo en el futuro. Entonces, júntate con tu contador, dale la información, cuánto has ganado en renta o alquiler por el año, cuánto has gastado, deducciones en interés de la hipoteca y todo eso. No soy contador legal, no puedo darte aviso, pero la mejor cosa es ponte con un contador que tienes confianza y que te ponga todos los impuestos porque eso te da más poder para comprar más casas en el futuro. Excelente. Eduardo, ¿qué encuentras tú con tus clientes inversionistas de primerizos o de segunda vez? ¿Cómo los podemos ayudar? A ver. Sí, se pueden ayudar de muchas maneras. Lo importante es la concientización de ellos de que invertir en propiedad es un negocio redondo, como decimos. Ahora mismo, con los precios altos de las casas y la plusvalía tan rápida que se adquiere, una vez tenga una propiedad, ya sea de inversión, eso le gana al interés que puedas tener en un banco con tu dinero, digamos, a mediano plazo o a corto plazo. La persona que tiene una cantidad que puedan, digamos, dar el 20% para una propiedad de inversión, es siempre recomendable porque es lo que te digo. Compras una casa hoy, es tuya, las rentas, produces dinero vía la renta, pero también al mismo tiempo, en seis meses, nueve meses, averigua cuánto dinero vale la casa ahora y te vas a reír con las muelas de atrás, como decimos nosotros, porque tienes demasiada plusvalía. Claro que sí. Nicolás, ¿cuánto tiempo tiene que esperar un inversionista entre las compras de sus casas? Bueno, eso depende, como se dice en inglés, del timing, ¿no? Si eres un comprador, veo a mucha gente que lo que está pasando es que está dejando la casa donde han vivido por dos, tres, cuatro años por cualquier razón. Si han tenido niños o quieren mover a otro condado con mejores escuelas y ponen esa casa para alquilar. Y la ventaja de hacer eso es que ahora, a comprar una nueva casa, puedes poner menos de 20%. Entonces, la gente que tiene una casa, a lo mejor dos años o más, porque, claro, si estás en una casa menos de dos años y vendes la casa, te vas a pagar, en inglés se dice capital gain, si no estás en la casa por dos años. Entonces, ahora, a lo mejor es la oportunidad de aprovecharte, comprar una casa más grande o más terreno o lo que sea, y usar la casa y, como acaba de decir Eduardo, la equidad que tienes en la casa, o a lo mejor sacar dinero de esa casa y usar para la compra de otra. Si te vas a quedar en la casa, puedes sacar dinero de esa casa y usar el dinero de la equidad para comprar otra, si te parece mejor con el tema de hacer dinero, más ingresos de renta o lo que sea. Claro que sí. Si ustedes tienen preguntas para el señor Nicolás Membrillo de People's Home Recovery o Eduardo Hutchinson, pueden llamar en este momento en cabina al 615-732-5333. Si no pueden llamar, pueden mandar un WhatsApp al 615-992-1640. Por favor, acuérdense que este show también lo tenemos live. Pueden ir a la página del jefe y ahí pueden ustedes encontrar el video. Lo pueden ver más tarde o pasárselo a un amigo, alguien que quiera aprender de nosotros en este momento. Nicolás, ¿dónde te pueden llamar a ti después del show? Directo en el móvil, 615-364-3193, 364-3193. Eduardo, ¿dónde te pueden llamar a ti después del show? Mi celular también, que es el 615-967-8858, 615-967-8858. Excelente. O me pueden llamar a mí, los conecto con los muchachos. Mi número es 615-947-3759. No se olviden, llamen por favor en cabina o manden un WhatsApp. Hablando de los inversionistas, ¿ok? Tenemos muchas preguntas, tenemos una lista de preguntas porque a veces antes de venir el show, la gente nos llama, no pueden sintonizar o pueden escuchar el show en este momento, pero tenemos sus preguntas en este momento. Alguien nos ha preguntado si tienen un negocio, Nicolás, ¿ok? Y quieren comprar una casa de inversión bajo el nombre de su negocio. ¿Cómo funciona eso? Hay que tener taxes por separado. ¿Cómo se puede comprar una casa bajo su negocio? Bueno, siempre tienes que dar una garantía personal, ¿no? Claro, los ingresos del negocio lo usan para la basis de aprobación. Después de cerrar, a lo mejor más una pregunta para una compañía de título, pero ya como cuando tengo 15 años haciendo esto, lo que puedes es dar una garantía personal en el préstamo y luego para la razón de impuestos, de seguridad, si algo te pasa, lo puedes cambiar o convertir el título como dueño en nombre de su compañía. Y eso es algo que se puede hacer dentro de 48 horas y cuesta menos de 200 dólares. Pero para empezar, siempre tienes que dar una garantía personal en vez de negocio. Entonces, si alguien ha comprado su primera casa personalmente con sus taxes y después formó una compañía, ¿ok? Y ya la segunda o la tercera inversión lo quiere hacer debajo de su LLC o de su negocio, ¿es posible? Claro, es posible. En vez de ver por la basis otra vez, siempre llegó al principio por la basis de aprobación. Si tienes algo en el negocio y el negocio está haciendo dinero, si tienes tres casas y es Viviana LLC y reclamas ingresos, eso lo podemos usar para la basis de ingresos. Claro, si te estás deduciendo todo y quitando dinero y estás menos de cero, te van a quitar ingresos ahí también. Entonces, tienes que tener un poco de cuidado en no deducir tanto. Claro, podemos añadir como prestamista deducciones como depreciación e interés y los impuestos de la casa, pero si reclamas mucho como en reparaciones, remodelación y todo eso, eso se quita de los ingresos. Tienes que tener un poco de cuidado con eso. Excelente. Qué bueno, Nicolás, que mencionaste eso, porque tanto para una compañía, para casas de inversión como para tu primera casa, esas personas que tienen su negocio propio, que hacen sus taxes particulares, tienen que tener mucho cuidado en la hora de las famosas deducciones. Claro. Porque puedes reportar un montón de dinero, pero si quitas mucho, al final no te queda nada. Claro. Y lo que el banco prácticamente te hace es que ves lo que te entra menos lo que te sale y lo que te queda, vamos a ver si te podemos prestar cierta cantidad de dinero para poder tú pagar un mortgage o pagar una renta de tanto. Y eso se pasa mucho, Eduardo. Viene un cliente y digo, hago 100 mil dólares y me entrega los papeles. Y digo, oye, no sé qué decirte, pero haces 15 mil dólares en papel, ¿no? Y ahí es donde te puede dañar. Claro. Y al tener compañías también, ¿tendrías taxes por separado y la calificación es basándose en los dos taxes o uno? Oh, es los dos. Se pone complicado cuando tienes corporaciones, LLC, corporación S. Vas a usar lo que haces personalmente, pero también si eres como, tienes un porcentaje de dueño de negocio, te van a usar la K1. Dice cómo entregas los impuestos o cómo formas los impuestos es como lo vamos a ver nosotros. Lo más complicado tarda un poco más de tiempo, pero seguro si tienes un buen contador, el mejor aviso que te puedo dar es que tenga un contador que te puede ayudar tremendo. Por eso es muy importante, Nicolás y Viviana, ahora especialmente, que es una temporada de taxes, tú siempre tienes una buena relación con la persona que te hace los taxes, con tu contador, y decirle, mira, yo estoy en proceso, quiero comprar otra casa, ya sea la primera, ya sea de inversión, para que él te guíe de la manera correcta, para que no después tengas problemas, porque ya una vez hiciste los taxes, ya es problemático. Hay que hacer enmiendas y cosas así, y eso se tarda mucho, especialmente ahora en la época del COVID. Y muy buen punto, Eduardo, con la relación con el contador. A lo mejor, si vas a entregar los impuestos, no le manden directo todavía. Pregunta a tu contador, oye, me haces como un rough draft, no sé cómo decirlo en español. Un bosquejo. Ya, y lo mando a Nicolás, que él le pueda ver. Oye, quita esa deducción o quita eso y apruebas por esto, ¿no? Y como dijiste, es la temporada de taxes. Claro, si ustedes tienen preguntas, vamos a ir a un corte en unos minutitos. Después del corte, regresamos. Y si usted tiene preguntas para Nicolás Membrillo o Eduardo Hutchinson, por favor, llamen en cabina al 615-732-5333. Este segmento del show todo financiero es traído a usted por New View Eye Care, nuestro doctor de ojos, el doctor David Gavami. Ellos hacen exámenes completos de ojos, lentes, contacto. Es, la verdad, la mejor opción para prevenir y detectar enfermedades que te puede dañar la vista. Es importante tener un examen anual. Más tarde les voy a dar un poquito más de información de New View Eye Care. Regresamos en unos minutos. Estás escuchando El Jefe y el show Todo Financiero. Regresamos después de esta pausa. ¿Está usted interesado en su salud y bienestar? Escuche El Jefe FM todos los viernes en punto de la una de la tarde. Nuestra comunidad y el doctor Héctor Carrasco, en donde se tocan temas de salud en su propio idioma. COVID-19, diabetes, presión arterial, embarazo, colesterol, obesidad, cáncer, asma, pediatría, geriatría y muchísimos temas más de salud que a usted le interesan. Sintonice El Jefe FM o véalo en vivo en nuestra página de Facebook. Salud y bienestar con el doctor Carrasco. Viernes, una de la tarde. Viernes, una de la tarde. Mi Plaza Dental, ahora con citas disponibles los seis días de la semana y en sábado. Citas de emergencia el mismo día, planes de pago, personal amable, bilingüe y la mejor atención. En mi Plaza Dental queremos verte sonreír. Llámanos hoy al 615-750-5088. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas. Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo 399 dólares. No te pierdas la oportunidad de ahorrar 400 dólares en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo 799 dólares. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo 499. Ahorra a lo grande en el día de la raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. ¡Gracias! 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 Aseguranzas El Bronco. Seguros de auto personal y comercial. Seguro para su negocio. Workman's Comp y General Liability. Con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. Gracias. Gracias por seguir sintonizados en el show Todo Financiero. Regreso con Nicolás Membrillo de People's Home Equity y Eduardo Hutchinson de Realty One Group Music City Nashville. Gracias muchachos por siempre estar conmigo, por ayudar Nicolás. Hemos trabajado juntos muchísimos años. Al empezar el año nuevamente te quiero dar las gracias por ayudar a nuestra comunidad, por ayudar y enfocarte en la educación que es muy importante. Muchísimas gracias a ti y todos estos años. Bueno, gracias a ti por ser una compañera que podemos seguir haciendo negocios y ser amiga también por más de casi 10 años y ayudando aquí o intentando ayudar a la comunidad hispana. Excelente. Eduardo, tenemos un poquito más de años de ser amigos, compañeros. Décadas. Décadas. Vamos a decir décadas, ¿ok? De ayudarnos, ayudar la comunidad. Te conocí hace muchísimos años atrás. Trabajamos juntos en un periódico. Sí, te agradezco mucho a los dos, la amistad y también el conocimiento. Mucha gente no sabe que yo me metí en este negocio de Bienes Raíces gracias a Viviana. Viviana fue mi mentor. Trabajamos juntos, todavía no lo seguimos haciendo y todo el conocimiento de Viviana me lo ha pasado y estoy bien agradecido por eso. Y también con Nicolás. Hemos hecho muchas transacciones juntos también y es bueno alinearse con los mejores y eso yo creo que yo lo he hecho. Excelente. Y estamos aquí para ayudarlos a ustedes, educarlos. Cualquier tipo de pregunta que tengan, hoy nos estamos enfocando en inversionistas, pero si usted está escuchando en este momento, quiere saber cómo empezar a hacer el papeleo, los requisitos para comprar casa, por favor llame. Nos estamos enfocando más hoy en los inversionistas, pero estamos aquí para ayudarlos a ustedes. El número en cabina es el 615-732-5333 o nos pueden mandar un WhatsApp al 615-992-1640. Hablando de requisitos para los inversionistas, ¿son los mismos requisitos como cuando uno compró su primera casa? Bueno, casi igual. Ahora tienes que aprobarte para tener dos pagos de hipoteca, pero lo que pasa si compras directo como inversionista, pones 20%, 25% dinero de down payment. Lo que va a pasar es la evaluación de la casa. El señor o señora va a notar que esta casa se puede, por el mercado donde estamos, se puede alquilar por $2,000 al mes. Entonces pueden, perdón, pueden usar esos ingresos de $2,000 al mes y ayudarte para, si podrías aprobar por la primera casa, casi seguro vas a aprobar por la segunda, porque tienes más ingresos encima del trabajo diario, trabajo normal. Excelente, excelente. Sé que alguno de tus clientes te han hecho algunas preguntas antes de venir al show. ¿Hay algunas preguntas que ellos tengan? Sí, muchos clientes nos han preguntado si se puede comprar una propiedad de inversión con W7, con TaxID. La respuesta es afirmativa, se puede. Entonces, obviamente, como dice Nicolás, te vas a tener que aprobar porque ahora vas a tener, digamos, dos pagos en vez de uno, pero siempre y cuando los números se vean bien, sí, usted lo puede hacer. No hay ningún tipo de problema. Esa es una de las preguntas que nos hacen más frecuentemente. Y otra de las preguntas es, ¿cómo se convierte uno en inversionista? Después de comprar su primera casa, ¿hay un tiempo determinado de que uno diga, se tiene que esperar un año, tienes que esperar dos años? ¿Cómo uno se convierte en inversionista? Bueno, cuando compras tu primera casa para vivir, técnicamente tienes 12 meses para vivir en esa casa o no alquilar esa casa. Tú puedes, si lo quieres dejar vacía, no pasa nada. Mira, si te mueves en una casa y después de cuatro o cinco meses hay una oportunidad de comprar otra casa, no hay problema. Lo que pasa con esa situación, si estás en la primera casa por 12 meses y te quieres quitarse de esa casa, ahora no puedes usar esos ingresos de alquiler porque estás en la ventana de los primeros 12 meses donde no te pueden dejar alquilar esa casa. Entonces tienes que mostrar que puedes aprobar con el pago hipotecario de la primera y también de la segunda. Cuando estás afuera de esa ventana de 12 meses y quieres salirte de la casa primaria y usar el alquiler para ingresos para ayudarte en aprobar, lo puedes hacer, pero menos de 12 meses tienes que aprobar con los dos pagos mensuales. Algo muy importante ahora que Nicolás mencionó eso es que ya cuando tengas tus propiedades de inversión es bueno también tratar de tener todas las cosas reglas en lo que respecta cuando tú rentes esa casa. Hacer todo por contrato, pedir que todos tus pagos sean por algo que se puede verificar, ya sea cheques, cosas así, porque cuando vas a querer comprar otra casa en el futuro, el banco va a pedir eso. Muy importante también si estás preparando para comprar tu primera casa, si estás alquilando, aunque estás alquilando de tu tío o tía, dale un cheque o dale un directo como PayPal o Venmo donde lo puedes ver todo porque muchas veces si el crédito no está perfecto van a requisitar 12 meses de pagos de renta y si dices, ok, le he pagado cash o no tengo recibos ni nada, aunque sea tu padre o madre, por favor, hace pagos verificados de donde puedes sacarlo del banco. Claro, y a veces cuando tú dices pagos verificados, a veces la gente piensa, ok, voy directamente al banco, estoy rentando de mi tío o quien sea, voy directamente al banco y le deposito cash. Y eso no, tiene que ser, cuando uno dice verificar es, escriba un cheque, ¿aceptan así Venmo o Cash App que se vea todos los meses? Sí, siempre cuando la descripción sea renta o algo así. Claro, si dice José Manuel y el lease es con José Manuel y lo pueden verificar, claro, pero si es otra persona diferente que estás pagando, eso vas a tener problemas. Le digo, una excepción a esa regla es si estás alquilando un apartamento de una compañía grande aquí y toman los recibos, aunque pagas cash o tarjeta de crédito o lo que sea, tiene todos los datos, pero muchas veces si es un dueño de casa y a pequeño no van a tener esos recibos, entonces es importante que tú tengas la verificación de que has pagado en tiempo los últimos 12 meses. Claro que sí, si ustedes tienen preguntas para el señor Nicolás, en unos 5 minutos él se regresa a trabajar al banco, porque está trabajando muy duro para ustedes, pero nos vamos a quedar con Eduardo acá, vamos a estar hablando de nueva construcción. Antes de que se vaya el señor Nicolás Membrillo de People's Home Equity, primero repita tu número de teléfono, si lo pueden llamar después del show y calificarse. 615-364-3193, 615-364-3193, y mucha gente cree que es difícil comprar una casa, no es difícil. Mira, si yo puedo trabajar con Eduardo, que es un aficionado de Barcelona, y yo soy aficionado de Real Madrid, seguro que la gente puede comprar una casa, ¿no? Dos enemigos se juntan con el propósito de ayudar a la persona a tener casa. Claro, pero la primera cosa es levantar el teléfono o mandar un texto y hacer unas preguntas, porque si no preguntas, no vas a saber. Claro que sí. Antes de que te vayas, por favor, así nos ayudas un poquitito con nuestra parte que vamos a cubrir en la próxima media hora. ¿Nos puedes explicar cómo trabajar con construcción nueva cuando las casas no están listas en este momento? Tal vez alguien esté por vender su casa, pero tiene que esperarse 5 o 6 meses para entrar a la próxima casa. Depende de lo que quieres hacer. Si vas a un builder y ya tienen la casa, eso es tradicional financiamiento, ¿no? Vas a esperar un poco más de tiempo, pero si quieres, si ves un terreno y tienes un builder personal que quieres usar, lo cierras una vez y va a tardar 3, 6, 9, 12 meses para cerrar, y nosotros como prestamista vamos a dar ese dinero a las contratistas, a todo el ejército de personas que van a empezar con la construcción. Pero con el tema de si tienes una casa y a lo mejor no te van a aceptar un contrato, si ya tienes una contingency, a lo mejor puedes sacar dinero de esa casa, si puedes aprobar con dos es un poco difícil, o a lo mejor tienes que vender la casa, mover con la suegra y esperar 6 meses, 9 meses para la nueva casa. Como está el negocio, está... Es como está el mercado ahora, tienes que hacer cosas drásticas, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que ponerse las pilas. No es que te ponemos presión, ¿no es cierto, Eduardo? Y a veces me siento tan mal que vamos, rápido, rápido, hay que poner una oferta. Sí, el mercado está difícil, como todo el mundo sabe en Nashville, pero se pueden conseguir. Tú puedes tener tu casa, tú puedes tener también tu casa de inversión, simplemente tienes que estar motivado. Y como dije anteriormente, la motivación principal es que el dinero invertido en un bienes raíz, en una casa, en una propiedad, gracias a la ecuidad grande que hay, a la plusvalía grande que hay en estos momentos, te va a servir más dinero que tenerlo aguantado en el banco. Claro. Y eso, más motivación que esa, no hay. Sentada acá, estoy pensando en los beneficios. Quería decir, el beneficio de trabajar con nosotros tres. ¿Ok? Número uno, y no es por nuestra edad, por favor, es por nuestra experiencia. Acá sentaditos, acá nomás, tenemos cerca de 50 años de experiencia en el área, o de bienes y raíces, ventas de casas, financiamiento, es bueno. Renta de apartamento. Renta de apartamento, todo. Estamos hablando de años, años de experiencia y de estar también en la radio. Tengo este show desde el 2005. Para mí es muy importante educar a nuestra comunidad. Trabajando con un equipo como nosotros, lo que usted no solamente va a tener el beneficio de la experiencia. ¿Ok? Si tú tienes una reputación, conoces a la otra persona, pues estamos hablando de una transacción. Va a haber un agente que está listando la casa que tú quieres comprar. Claro. Va a haber muchas situaciones en las cuales que si la otra persona te conoce, ha trabajado contigo, ha cerrado negocios contigo anteriormente. Eso es muy importante. Muchas veces cuando se hacen ofertas ahora, ellos te chequean esa carta de preaprobación. Si es una persona como Nicolás Membrillo de People's Home Equity, que está en el mercado muchísimo tiempo haciendo préstamos, que es algo que es sólido, es algo que te da una ventaja. Estamos hablando de sólido del señor Nicolás Membrillo, no solamente en el rubro de financiamiento. ¿Ha estado con la misma compañía cuántos años? Toda mi carrera. Toda tu carrera. Ya, 15 años, algo así. Excelente. Nos tenemos que ir a un corte. Nicolás Membrillo, People's Home Equity, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Te vemos en dos semanas. Por favor, llámenlo después del show si necesitan hablar con él, calificarse. Él está a una llamadita. Volvemos. Regresamos en unos minutitos. Estás escuchando el jefe y el show Todo Financiero. Regresamos después de esta pausa. Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar. Mecánico a domicilio. Te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Lasbio y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. Con cobertura en todo el centro de Tennessee. Sintonizanos en el 96.7 FM. Te vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme. 105.3 FM. O en 810 AM. Además, síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook o Instagram como El Jefe FM. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental. Gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo 59 dólares. 615-280-6074. Gracias por seguir sintonizados aquí en el show Todo Financiero. Les recuerdo que este segmento del show Todo Financiero es traído a usted por New View Eye Care. Ellos están localizados en la ciudad de Brentwood, Tennessee. Nuestro doctor de ojos, el doctor David Gavami, habla en español. En esa oficina, acuérdense que tienen exámenes completos para sus ojos, lentes de contactos y es la mejor opción para prevenir y detectar enfermedades que te puede dañar la visión. Anualmente todos deberían de chequear sus ojos en otro show. Les voy a dar, les vamos a invitar al doctor y a uno de sus socios para que les puedan hablar a ustedes de la información muy importante de por qué se deben de ustedes de chequear los ojos anualmente. Muchísimas gracias a New View Eye Care y su patrocinio para este segmento del show Todo Financiero. Regresamos aquí con mi amigo y socio Eduardo Hutchinson. Queríamos hablar un poquitito de nueva construcción. Mucha gente le gusta y hay beneficios de comprar una nueva casa ahora en este mercado que está feroz. ¿Cuáles son beneficios que tú has encontrado, Eduardo? Correcto, Viviana. La nueva construcción es algo muy popular. Obviamente la gente quiere algo nuevo. Lo nuevo nuevo es garantías que te ofrece la propiedad. Y hay muchos beneficios. Por ejemplo, en lo que respecta al financiamiento, muchas de las constructoras están trabajando ya con un banco, con un financiero. Claro, ellos te dan cierto descuento si los utilizas a ellos. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque es una mejor operación mantener ellos en casa todo. La construcción, la venta y el financiamiento, porque ellos están más cerca de lo que está pasando. Te ofrecen mucho dinero. Por ejemplo, hasta 10 mil dólares de descuento. Si usas el banco de ellos. Exacto, el banco de ellos. O sea que eso es algo muy importante. También el hecho que muchas veces cuando vas a aceptar o vas a comprar una casa nueva, no está lista en un mes o en dos meses. A lo mejor está lista cuatro, cinco, seis meses. Eso te ayuda, que eso también te da oportunidad a arreglar un poquito tu situación financiera. A ahorrar un poquito más. A planearte mejor. Porque no es cuestión de cuando tú buscas una casa, te metes a un contrato normal. En 30 días ya estás cerrando. Eso te da una nueva construcción, te da varios meses posiblemente para tú organizarte mejor. Eso es bien importante, especialmente ahora. Y también que te da también la tranquilidad que esto es muy importante ahora. Cuando tú vas a una constructora, a un builder, ellos te dan el precio. Y si te cambia el precio, te cambia muy poco. Un par de miles de dólares ahí. Muchas veces hasta baja un poquito, dependiendo cuando ellos calculen exactamente el costo de hacer esa casa específica. Pero no tenemos las guerras de ofertas. Exactamente. Te estás sentando con el representante del constructor y están negociando todo basado en ese precio. Y si esa persona te dice que esa casa vale 350 mil dólares, por ejemplo, al final cuando ellos tengan todos los costos, te puede hasta bajar a 349, 48, te puede subir a 352. No como está el mercado ahora que tú buscas una casa que ya está construida y comienza una guerra y un pugilato entre ofertas y vas a tener que dar 10, 20, 30, 40 mil dólares más para ganar esa casa. Muchas ventajas, Viviana. Hay muchas ventajas. Yo he encontrado, como estás contando, que cuando uno hace las negociaciones, vamos a dar el ejemplo que no usas el banco de ellos por alguna razón. Ya tienes tu preaprobación con otro banco, quieres ser leal con tu banco, pero llegas a la casa modelo y ahí a veces hasta te pueden negociar un poco. Es bueno a veces cerrar con la casa de título o el abogado que tiene el constructor. Ahí a veces te dan un pequeño descuento. Si no quieren usar los incentivos que tiene el constructor, igualmente están comprando la casa por el precio que ustedes lo ven al mercado. Eso es algo muy importante. Esos son uno de los beneficios. Hay mucha gente que prefiere tener un poquito de terreno. Claro que sí, que con las casas nuevas los terrenos son más pequeños, pero tienen todo nuevo, tienen las garantías. Es importante también entender las garantías extendidas que te da un constructor. Sí, Viviana, por ejemplo, una de las cosas exactas, de las cosas un poquito negativas, es que cuando esas colonias, ellos hacen obviamente muchas casas, no va a haber mucho espacio ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para atrás, va a estar un poco restringido con lo que respecta al espacio. Otra de las cosas también importante es que como son colonias, son urbanizaciones, va a haber 100% seguro una asociación de vecinos. La asociación de vecinos es algo que generalmente es algo positivo, que te ayuda a mantener la colonia, la comunidad, todo ordenadita, bonita. Pero hay gente que no le gusta estar un poco, digamos, maniatado por una asociación de vecinos y lamentablemente todas las nuevas construcciones la tienen. O sea que si tú eres una persona que no quieres vivir en un sitio donde no hay asociación de vecinos, entonces ya la construcción nueva no es la ideal para ti. Claro, pero te voy a contar una historia que es de uno de mis clientes, que estaba en una posición donde no entramos en contrato dos o tres veces con el tipo de casa que querían con terreno. Entonces le dije, miren, está bien feo, dice, no, tal vez si esperamos seis meses, un año, le dije, no va a cambiar la situación. Terminaron comprando una casa nueva, por supuesto no tenía el terreno que querían, pero sabes que al año y medio pudieron salirse de esa casa, dejarla rentada y comprar una casa con el terreno que ellos necesitaban. O si hubiesen querido y no lo tenían que hacer, si ellos hubiesen vendido esa casa, sabes que esa casa subió 33 mil dólares en el primer año. Sí, 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 porque como he dicho, la plusvalía es tan grande como está este mercado que siempre te beneficia ser dueño de una casa. Son muchas razones, también otra de las razones por tener una casa nueva o una construcción nueva es que te dan más opciones. Por ejemplo, en lo que respecta a las cosas interior de la casa, el granito, el color de granito, el color de la pintura de adentro, el color de la carpeta, el color del piso, la madera del piso. O sea que si tú quieres algo muy exótico, muy caro, hay opciones, hay constructoras que tienen esa opción. Pero en la misma casa, si quieres algo un poquito más sencillo, más económico, lo puedes hacer. Y eso obviamente no lo puedes hacer en una casa que ya está hecha, al menos que tú comienzas a destruir y hacer cosas de nuevo. Claro, eso sí. En las casas nuevas tienes la oportunidad también. También, si los patios, los terrenos son un poquito reducidos, te dan la oportunidad de tú puedes cercar y hacerlo un poquito más privado. En el área del downtown están las casas estas de tres pisos, las HPRs, que son muy populares también. Hay mucha gente comprando, viniendo de otros estados y comprando estas casas así cash. Hay muchos beneficios, muchísimos beneficios. Si ustedes necesitan más información, nos pueden llamar acá en cabina, 615-732-5333. Nos pueden mandar un WhatsApp al 615-992-1640. Si necesitan llamarte después del show, dónde te pueden llamar. Vamos a contarles un poco de nuestra oficina, pero la súper oficina que tenemos en Berry Hill, que es una oficina, wow, es para caerse de espaldas. Sí, a mí me pueden localizar llamando a mi celular, que es 615-967-8858. Sí, Viviana, nosotros trabajamos en la misma compañía, se llama Realty One Group. Hay varias oficinas, hay una en Franklin, hay una en Murfreesboro. Nosotros trabajamos en la división de Nashville, con una excelente, pomposa oficina en Berry Hill, que es bien cerca del Hunter Oaks Mall y las nuevas oficinas de Doctor de Vanderbilt, ahí cerquita. Está bien céntrica, están invitados ustedes, podemos llevarlos, tremenda oficina. Hay mucho acogedor, decoración bien moderna, espacio para reunirse. Y también hacemos a veces de vez en cuando varios eventos de música y cosas así. Sí, están todos invitados. Excelente, si están invitados también, si ustedes en algún momento necesitan encontrarse con nosotros para la precalificación, lo estamos invitando a que vengan a nuestra oficina, que nos visiten ahí, tenemos una oficina excelente, nos podemos tomar un lindo cappuccino, un cafecito. Por ejemplo, si tocan la guitarra o tocan un instrumento, tráiganlo a nuestra oficina. Van a darse un, ahí pueden... Hay un pequeño escenario donde a veces traen cantautores autóctonos de Nashville que nacieron aquí, generalmente para cantar, ya sea música country, música blues. Es lo que digo, es un concepto tan moderno y tan lindo de lo que es la oficina moderna de Bienes Raíces, que nosotros estamos bien orgullosos. Estamos muy orgullosos y es como... estamos como en familia. Todos nos ayudamos uno al otro. Después del... vamos a ir a un corte en unos minutitos. Si ustedes tienen preguntas, pueden llamar al 615-732-5333. Pueden mandar un WhatsApp al 615-992-1640. Si necesitan ponerse en contacto con el señor Nicolás Membrillo de People's Home Equity, me pueden llamar después del show al 615-947-3759. Cuando lo llaman al señor Nicolás, preparen estos requisitos. Son muy pocos los requisitos, pero son siempre los mismos. Lo más importante es detener los dos últimos años de sus taxes. Si necesitan esperar unas semanas ahora antes de hacer sus taxes, prepárense bien. Preparen esos taxes para poder chequear el crédito, estar seguros si tienen el puntaje necesario para comprar su próxima casa. Les recuerdo nuevamente y les doy las gracias a nuestro patrocinio de NewView Eye Care, nuestro doctor de ojos, el doctor David Gavami. Ellos están en la 7909 Concord Hills Road en Brentwood, a la entradita de Nolansville Road. Tienen exámenes para niños. Si usted no tiene seguro, ellos aceptan cash, ¿ok? Hacen exámenes completos de ojos. Tienen lentes de contactos, lentes. Si usted tiene su seguro, ya puede usar el seguro empezando este año. Les dejo el número de ellos. Hablan español en esa oficina. El número es 615-941-2020. Regresamos en unos minutitos. Estás escuchando el jefe y el show Todo Financiero. Regresamos después de esta pausa. Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage. ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte. Llámame al 615-274-1104. 615-274-1104. 615-274-1104. Estoy a tus órdenes. Aseguranzas El Bronco. Seguros de auto personal y comercial. Seguro para su negocio. Workman's Comp. Y General Liability. Con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas. Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo 399 dólares. No te pierdas la oportunidad de ahorrar 400 dólares en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo 799 dólares. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo 499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. Mi Plaza Dental. Ahora con citas disponibles a los 6 días de la semana y en sábado. Citas de emergencia el mismo día, planes de pago, personal amable, bilingüe y la mejor atención. En mi Plaza Dental queremos verte sonreír. Llámanos hoy al 615-750-5088. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a domicilio. Te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Lasbio y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. ¿Está usted interesado en su salud y bienestar? Escuche el GF FM. Todos los viernes en punto de la 1 de la tarde. Nuestra comunidad y el Dr. Héctor Carrasco en donde se tocan temas de salud en su propio idioma. COVID-19, diabetes, presión arterial, embarazo, colesterol, obesidad, cáncer, asma, pediatría, geriatría y muchísimos temas más de salud que a usted le interesan. Sintonice el GF FM o véalo en vivo en nuestra página de Facebook. Salud y bienestar con el Dr. Carrasco. Viernes 1 de la tarde. Viernes 1 de la tarde. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental. Gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage. ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte. Llámame al 615-274-1104. 615-274-1104. 615-274-1104. Estoy a tus órdenes. Continuamos con el show. Todo Financiero y mi amigo Eduardo Hutchinson de Realty One Group. Antes del corte los invité por si tienen alguna pregunta. El número en cabina es 615-732-5333. Parte del negocio de bienes y raíces no es solamente comprar casa. Ya cuando uno tiene una casa, mucha gente se retiene de esa casa y compra otra. Pero hay instantes donde uno tiene que vender o le gustaría vender su casa para sacar una buena ganancia para comprar su próxima. Nosotros nos encargamos de ayudarlos a vender su casa en el mejor tiempo posible. Y los ayudamos un poquitito, ¿no es cierto? Tenemos programas especiales. Sí, Viviana. Una de las cosas que más me gusta de la compañía en que trabajamos es el programa que tiene para los vendedores de casa. Nosotros tenemos varias herramientas en las cuales podemos ahorrarle dinero para que el bottom line, que al final usted se quede con más dinero y tenga más dinero, digamos, para comprar la otra si quiere o para hacer lo que usted quiera, ¿no? Es muy importante y también tener una compañía que siempre te respalda. Porque como están las cosas, tú lo que quieres como vendedor es tratar de maximizar tu beneficio. Porque ahora como las casas se están vendiendo ya obviamente un poco más cara y con buen precio, tú quieres tener una persona, o sea, los profesionales que estén trabajando para ti. Vuelvo y digo, Realty One Group tiene unas herramientas para ahorrarle dinero a las personas que van a listar su casa, a vender su casa. Y yo me atrevería a decir, Viviana, que por lo menos aquí en el mercado de Nashville somos número uno en ese sentido, en esas herramientas que les damos, esos beneficios que les damos. Llámenos, por favor. Y de mercadeo también, por supuesto. Exacto. Hacemos flyers. Todo depende del paquete que usted va a seleccionar. Pero si queremos, hasta drones tenemos para hacer una mejor presentación de su casa, si tiene casa con terreno. Muchas cosas, presentaciones. Hacemos open house. Hacemos también mucha promoción en las redes sociales. Es lo que digo. Denos una llamadita y no se va a arrepentir, Viviana. ¿Tu número? 615-967-8858. Cualquier cosa me pueden llamar a mí después del show también, el 615-947-3759. Le estamos dando toda esta información para vendedores porque cuando uno compra una casa y trabaja con nosotros como agentes de bienes y raíces, nosotros no le cobramos absolutamente nada. Todo nuestro esfuerzo, información que tenemos, experiencia, usted está trabajando con nosotros y al final de la transacción, el dueño de la casa, el vendedor nos está pagando a nosotros el día del cierre en la casa de título o con el abogado con quien vamos a hacer el cierre. Pero cuando usted está listo para vender su casa, va a empezar a hacer sus números, va a empezar a mirar en papel y decir, oh, voy a vender una casa de 500 mil dólares y la comisión es? Es un 6%, 3% para la gente del vendedor, 3% para la gente del comprador. Entonces, ahí ya ustedes van a decir, oh, estos, wow, vamos a deber esto al final. Nosotros estamos acá para decirles que tenemos distintos planes para poder sentarnos y hablar con ustedes para ayudarlos a ahorrar dinero. Ok, así que acuérdense, si tienen pregunta en este momento, ok, pueden llamar en cabina 615-732-533-33. Ok, alguna otra preguntita de nuestros clientes que han tenido en las últimas semanas? No, simplemente les pido a todos allá, personas que estén activas buscando casas, personas que estén preaprobadas, personas que estén trabajando con un agente, mis clientes. El mercado está duro, pero se consigue casas. Lo que tienes que tener es un agente que sepa lo que está haciendo, un agente que tenga la visión y tenga la experiencia de hacer la oferta correcta, de buscar las casas correctas. Todo en este mercado, todo influye y la menor cosita que tú creas te puede hacer la diferencia entre que te acepten una oferta o te la rechacen. Pero tenga paciencia, tenga fe, usted va a conseguir la casa si quiere y simplemente lo que hay que hacer es mirar como es un proceso. Muchas veces, muchos procesos no son tan fáciles y especialmente en la vida, las cosas que son, las cosas que valen en la vida, toman esfuerzo. Eso sí, hablando de paciencia, también hay otro área de bienes y raíces que podemos explorar un poquitito en el próximo show o me puedes llamar tú de la oficina y hablamos un poquito que antes era bien fácil de conseguir terrenos a un buen precio. Hay mucha gente que está en el área de construcción, les encantaría ahorrar dinero y construir su propia casa. Está bien difícil también encontrar terrenos aptos para hacer sus casas. Tenemos la experiencia y lleva mucho tiempo y mucha paciencia encontrar un terreno. Y ahí sí es importante tener el respaldo de un agente que sepa lo que está haciendo. El terreno es algo que no todo lo que brilla es oro. Se ve un terreno de muchos acres en una localidad buena, pero hay muchas cosas, hay mucha investigación que hay que hacer con la ciudad en lo que respecta a permisos, en lo que respecta a surveys que hay que hacer, estudios que hay que hacer en el terreno. O sea, que tienes que tener un agente que te guíe por el camino correcto para tú hacer la mejor decisión. Exacto. Comprando un terreno, uno tiene que tener el respaldo de su agente de bienes, raíces y conocimiento. Cuando digo conocimiento, muchos de ustedes no saben que cuando uno compra un terreno hay que conseguir un agrónomo. El agrónomo tiene que ir al terreno, tiene que chequear si es apto para poner agua potable o un sistema de pozo séptico. Hay mucha gente que en los últimos cinco años, tú y yo conocemos muchas de estas personas, nos llaman que han comprado terrenos que ahora tienen uso de recreación nada más. No pueden hacer absolutamente nada con esos terrenos. Tal vez lo hayan comprado en 20 mil dólares o 30 mil dólares o 6 mil dólares, no sé. Pero en este momento ya no pueden ellos construir sus casas. Estamos aquí para ayudarlos, para educarlos, para caminar con ustedes y ayudarlos desde el principio hasta lo último. Llámenos por favor. Mi número, si me quieren llamar después del show, es el 615-947-3759. 615-967-8858. Perfecto. En las próximas semanas vamos a estar armando un grupo, ya tenemos un grupo bastante grande de inversionistas. Nos vamos a juntar hablando entre nosotros y cuando hablamos que somos colegas, nos ayudamos uno al otro. Cuando alguien tiene una casa, levantamos el teléfono y decimos, hey, tenemos esta casa, vi este terreno, me acordé de ti. Lo mismo hacemos para nuestros inversionistas. Tenemos clientes en común y tenemos clientes cada uno de nosotros. Pero los juntamos a todos y les vamos a dar información, vamos a tener abogados de cierre, agrónomos, gente que ustedes le pueden hacer las preguntas necesarias para comprar sus próximas inversiones. Por favor, llámenos, así los ponemos en la lista para el grupo de inversionistas que en dos o tres semanas ya vamos a tener nuestra primera reunión. Sí, sí. Y muchas gracias, Viviana, por darme la oportunidad de estar aquí en el show Todo Financiero, un show que ya tiene raíces aquí con la comunidad hispana de Nashville. Sí. Excelente. Veo con anticipación la oportunidad de estar aquí otra vez. Claro que sí. Y cuando quieras, porque eso es lo importante, educar a la radio oyente de lo importante que es las inversiones, invertir en bienes raíces, adquirir su casa. Porque ese es el sueño de todos, poder adquirir nuestro hogar. Claro que sí. Muchas gracias por estar acá conmigo. Nuevamente estamos solamente a una llamadita de usted. No se olvide de llamarnos. Cualquier pregunta que tenga, por favor, llámenos. Nos vemos en dos semanas. Aquí en dos semanas, el martes, en el show Todo Financiero. Y que tengan una semana muy, pero muy bonita. Gracias. Este fue Show Todo Financiero con Viviana Mailam. Sintoniza el jefe, el primer y tercer martes de cada mes, con educación financiera. ¡Suscríbete al canal!